Definitivamente, Gadiel, pero no es el único lugar en donde han llegado los guatemaltecos para poder colocarse esta cruz de ceniza en las diferentes iglesias. Estamos hablando que esto es a nivel nacional en todos los departamentos, municipios e iglesias también aledañas al mismo. Rosemary Ávila se encuentra investigando un poco más allá de lo que significa colocarse esta cruz de ceniza en la frente. Hay muchas personas que tal vez no entienden este significado porque muchas personas pues llevan años de estarse colocándola y año con año pues van directamente a las diferentes iglesias para poder también ser parte de esta celebración y este conteo que da directamente de 40 días para la Semana Santa. Así es que nos vamos a enlazar en estos momentos con la periodista Rosemary Ávila, pues quien está dándole seguimiento a todo este proceso. Vamos contigo Rosemary. Bueno, y el medio de la iglesia tiene un gran significado para los fieles católicos. Hoy nosotros nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria para conocer un poco sobre el origen de este tipo de actividades católicas. Y estamos precisamente con uno de los expertos en este tipo de temas. Estamos hoy con Fernando Urquizú. Fernando, buenos días. ¿Podría comentarnos un poco sobre el origen, la historia de esta? Claro, buenos días. Gracias, pues es muy interesante que nuevamente el tiempo, el litúrgico y las tradiciones de Guatemala nos colocan hacia otra, de nuevo a lo que es la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala que se vive de una manera muy especial. Recordemos que Guatemala es un pueblo muy unido a través de sus tradiciones y pues terminamos la temporada de adviento que celebra la venida de Cristo a la Tierra. Luego tenemos un pequeño compás de espera de fiestas que se llama de tiempo ordinario, pero que en Guatemala, de acuerdo con la tradición latina, celebra el carnaval. Luego pues hacemos un nuevo alto desde la noche de ayer, ya se hacen unos desagravios a las santafas de Cristo, ¿verdad? O sea, juramentos, etcétera, etcétera, de fidelidad a la iglesia. Para continuar el día de hoy con el miércoles de ceniza, que se inicia con un ceremonial de meditación. Que el hombre es producto de la materia altamente desarrollada, producto de la tierra y es polvo y en polvo se convertirá. Y entonces en función de eso, pues nos encontramos ya en lo que se llama la impartición de la ceniza, o sea, esta ceremonia que se realiza particularmente en este momento en la iglesia de la Candelaria. Recordemos que la Candelaria, pues es una de las parroquias más antiguas, en donde también se venera una imagen del señor Nazareno, que tiene sus orígenes desde el siglo XVI, en los tiempos ancestrales, en la iglesia de Santo Domingo, donde posteriormente pasó a Candelaria, en un barrio llamado de Indios, pero al decir Indios me refiero a la nobleza indígena de los pueblos originarios de Guatemala, que pasó, que fue la primera que acogió el cristianismo y las tradiciones. Y en función de esto, pues conforme fue pasando el tiempo, pues ni siquiera una generación, porque estos nobles descendientes de las principales familias prehispánicas emparentaron inmediatamente con los nobles españoles y en función de esto, pues ha tenido una larga vida, un largo aliento esta imagen y las traiciones que se hacen en torno de ella. Y ya venidas al siglo XX, pues me encuentro con uno de mis amigos de muchos años, un viejo amigo aquí del barrio de Candelaria, quien, don Luis Gaitán Izaguirre, quien pues también es historiador y en función de eso también cumple ciertas normas también de la iglesia, y en donde el sacerdote, digamos, que tiene a su cargo este ceremonial, no se da abasto aquí en la parroquia, como ustedes lo han visto, y también van a visitar a los fieles, y entonces ya él le dirá una segunda parte en qué consiste esta visita a los enfermos y esta visita a los hogares. Bueno, muchas gracias, pues precisamente estamos con otro de los expertos en este tema, pues vemos que usted tiene por acá, pues un, digamos, una especie de urna para la ceniza, ¿verdad? Coméntenos un poco sobre esto, pues la función. Muy bien, nosotros, digamos, de todos los feligreses de la Candelaria, pues nosotros escogidos por el señor y por el padre, el padre Carlos Castellanos, el cual nos dice que lo podamos ayudar este día. Nosotros le llevamos en esta urna, llevamos a los enfermos y ancianos que no pueden asistir aquí a la misa, nosotros le llevamos ahorita la Santa Ceniza para ponérsela al frente y poder estar ellos también con la tradición del Miércoles de Ceniza. Bueno, y es bastante importante, digamos, el hecho de que personas con necesidad participen. Sí, ahí sí, la necesidad es grande, aquí en nuestra parroquia, casi contamos con unos 60 enfermos, y entonces, pues, pedirlos a visitar a los ancianos, y eso es lo que nos hace llevar a los cuatro sectores de aquí, de la Candelaria, los vamos a visitar, ¿verdad? ¿Qué otras actividades van a tener hoy ustedes? Bueno, ahí nosotros tenemos las Santa Misas, que las tenemos a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche, que contamos también para poder asistir a toda la gente para que pueda venir, ¿verdad? Pero principalmente que ellos vengan a su misa y después será la imposición de la ceniza. Muchas gracias, pues, es parte de la información de los detalles que podemos trasladarle este día, el Miércoles de Ceniza, que representa muchas cosas para los fieles guatemaltecos, principalmente devoción y fe. Así que yo con esta información regreso al set principal. Muy buenos días, muchísimas gracias, Rosemary. Sí, aquí hemos escuchado, hemos tenido, pues, el conocimiento de la explicación que se ha brindado con respecto a la imposición de la Cruz de Ceniza en la frente. Los fieles católicos, pues, han dado inicio desde muy tempranas horas a todo este proceso. Es así como poco a poco nos vamos enterando de cómo en las diferentes iglesias están celebrando este día. ¡Gracias!